hola qué tal te saluda carlos de la escuela sambo serigrafía textil vamos a hacer un primer vídeo tutorial de muchos especialmente para nuestro canal de youtube en este caso les voy a mostrar una manera fácil y práctica de cómo poder reducir colores a través de colores planos por la cual generalmente se nos hace muy complicado cuando el diseñador o el ilustrador genera efectos de sombra a través de varios tipos de colores como por ejemplo este rojo hay un efecto tipo sombra a través de un color guinda la boca con un efecto tipo gris como sombras habitualmente esto en la serigrafía tendríamos que trabajar color por color entonces es muy complicado pues en este caso para el serigrafista ya sabe que al mayor a más de un color los márgenes de error siempre se van a presentar ya sea por cuadres de registro ya sea por reventados o trapping etcétera entonces lo que nosotros podemos realizar o lo que podemos hacer acá es un efecto trama no hacerle un pequeño tramado a esta línea vector si a través de un escalado que nosotros hemos creado que hemos trabajado sí pero hay que recordar que siempre existen múltiples funciones no como emuladores de post grit el efecto siempre semitonos que podemos ver en el mismo programa vectorial etcétera entonces lo que nosotros queremos es reducir la cantidad de colores sí pero a la vez mantener este tipo de efectos de efecto trama con un color encima que es básicamente el mismo rojo igualito en la parte de la boca si logran ver entonces para mantener o simular el tema de las sombras o el efecto que nosotros queremos darle solamente trabajando con una menor cantidad de colores entonces vamos a realizar esto a través de esto para esto les presento un escalado que hemos creado del 10 hasta el 100 por ciento como pueden ver tenemos desde un gris al 10 por ciento hasta un negro el 100 por ciento y cada uno tiene su paralelo en cuestión de trama encuestar esta trama la hemos trabajado todos a una sola inclinación que es de 45 y a una trama de entre 40 a 45 lpi nos acercamos pueden ver el tema de la trama si trama mucho más abierta y mucho más fina cuando queremos trabajar grises súper claros en una imagen tramas mucho más grandes cuando los grises ya obviamente se van trabajando y se van oscureciendo entonces lo que nosotros vamos a hacer es básicamente eso entonces vamos a agarrar nuestra imagen original si vamos acá tenemos nuestra imagen original voy a duplicar básicamente si voy a duplicar voy a hacer algo sencillo hay que tener en cuenta que para eso hay que trabajar con guías de registro eso sí es completamente cierto hay que trabajar guías de registro entonces éste voy a hacer unas pequeñas guías como pueden ver acá algo sencillo trabajando como unas pequeñas aspas nada más y unas pequeñas aspas y este va a ser mi original efectivamente este va a ser mi original y a través de éste voy a comenzar a trabajar el color por color bueno vamos a trabajar manos a la obra vamos a eliminar el rojo vamos a eliminar el guinda que es el que la sombra vamos a eliminar este gris que ustedes pueden ver acá que es la sombra de la boca deja el boy y el contorno del negro y nos vamos a quedar con el amarillo y lo vamos a pintar de negro ya que todos nuestros positivos siempre tienen que hacer de ese color entonces ya tenemos un primer color en la cual va a tener que se ha revelado en nuestro positivo lo voy a llevar hacia un costado y vamos a agarrar nuevamente el original nos vamos a duplicar y vamos a trabajar un siguiente color en este caso vamos a trabajar el negro el delineado el negro que no quiere decir que es el segundo color estampar pero para que me puedan entender mucho mejor entonces lo que voy a hacer con el negro es que voy a trabajar un efecto de trama en las sombras oscuras como en el caso del guinda y en el caso de este labio entonces voy a eliminar el rojo voy a eliminar el amarillo y me voy a quedar con estos dos las cuales va a ser la sombra definitivamente un color es más oscuro que otro lo cual no puede ser la mismo el mismo punto trama si no puede trabajarse bajo la misma proporción de opacidad entonces qué es lo que voy a hacer voy a empezar por el más claro y le voy a dar de repente en de acuerdo a mi escalado le voy a dar un escalado claro en este caso pues no voy a trabajar con 20% voy a irme acá a la opción de cuentagotas y voy a usar la conducción de cuentagotas atributo me voy a ir básicamente a su paralelo en trama que es este de acá y automáticamente lo voy a trabajar y automáticamente acaban de ver cómo me acaba de trabajar al punto de la trama que yo debería trabajar en la imagen si obviamente que al momento de quitarle este zoom a nuestra imagen va a tener este tipo de como que una pequeña distorsión pues no pero es porque no vemos la trama de una manera súper cercana definitivamente pues no pero ahí podemos ver ya el tema del detalle perfecto y ahora para el caso de él la sombra bueno en este caso guinda voy a trabajar con un escalado o una opacidad ya no tan clara porque el color es mucho más oscuro podría trabajar entre un 40 un 50 dependiendo de la cantidad que yo quisiera en este caso voy a trabajar con un 40% sí y voy a ir a donde cuenta gotas de color voy a agarrar el tema del 40 y voy a pintar automáticamente si no se preocupen por el tema de del contorno que yo acabo de crear para hacer como un pequeño trapping si es que yo quisiera haber trabajado a full vectores sí y qué voy a hacer en este caso nuevamente me voy a ir a cuenta gotas pero cuentan gotas de atributo seleccioné el 40% entonces me voy a su atributo que en este caso es la trama respectiva y ahí está automáticamente esto esto llevado ya a esto sí llevado ya al tema del vector voy a hacer que el color que vaya debajo en este caso el rojo con la trama en este caso de color negro me va a ser me va a oscurecer el tema del color va a generar como un efecto de una de un oscurecimiento en el tema del rojo llegando a simular mucho el tema del guinda que es lo que yo quisiera como ustedes pueden ver acá como pueden lograr ver acá en el tema de la imagen entonces ya tengo mi segundo color chip al grupo y automáticamente lo llevo hacia el otro lado y listo voy a eliminar esto y voy a trabajar nuevamente con mi original pero esta vez voy a trabajar con el tema de rojo aquí está y ahora sí el rojo entonces voy a eliminar el negro que es el tema del contorno voy a eliminar el tema del de los labios los ojos pero acá hay una cosa acá yo no puedo eliminar el tema del guinda porque al eliminar el guinda va a quedar como puntos negros solos sobre la tela sobre el color de la tela entonces yo tengo que trabajar los puntos negros sobre el mismo color que me va a dar en la simulación de este de este guinda entonces que sería básicamente de rojo entonces el rojo lo pinto de negro y el guinda también en negro porque solamente va a ser un solo color un solo pase de tinta rojo sí y eso me va a generar el efecto en la cual yo quiero lograr en mi imagen nunca se olviden si de siempre darle como que se dice el tema del del color rojo siempre tenemos que a todos nuestros positivos hay que hay que darle el tema de el color para no olvidarnos sí y este es obviamente una manera súper sencilla como la cual podemos nosotros lo voy a colocar acá con la cual nosotros podemos trabajar voy a eliminar esto con la cual nosotros podemos trabajar vectores sí simulando sombras a través de este escalado que lo conocemos como bueno tramas en core draw pues no para los interesados escríbanme a nuestras redes a nuestras páginas si en caso están interesados de esto es muy importante como les digo hay miles de opciones en las cuales podemos realizar esto con emuladores con efectos tipo trama de semitonos pero en este caso yo quería usar de una manera mucho más detallada el tema muy bien se despide su amigo carlos y bueno hasta pronto estaremos mostrando mucho más vídeos de igual forma sigan me no se olviden de compartir este vídeo sí de súper apoyo espero que les haya gustado bueno para terminar en este caso solamente vamos a ver qué tal quedaría la imagen acuérdese de que podemos agrandar podemos reducir la imagen no va a haber ningún problema en el sentido de que la traba no se va a dañar así que no va a haber ningún ningún problema en ese en ese aspecto si a ver voy a tratar de exportar esta imagen si voy a tratar de exportar esta imagen y básicamente le voy a exportar en bueno en un jpg o en un png ya dependerá en lo que ustedes quisieran puede ser que es el boy discúlpeme el boy muy bien demora en cargar un poquito como les comentaba hay miles de opciones no se olviden obviamente siempre investigar siempre probar la forma más correcta y mucho más rápida en la cual básicamente esto lo usan mucho los serigrafistas con el único fin de poder de poder lograr una reducción de como se dice de cuadros y ahí miren ahí pueden ver si se dan cuenta solamente trabajado con una sola tonalidad solamente trabajado con una sola tonalidad si con una sola tonalidad hay que tener muy presente el trabajo con una sola tonalidad miren si listo entonces una vez terminado ya el tema de la vectorización con el efecto de la trama para reducir colores y simular efectos de las de sombras voy a enseñarles una manera fácil si me como poder ver cómo quedaría bueno voy a eliminar momentáneamente esto y mi escalado de opacidad de de tramas voy a exportar la imagen en una en un formato de jpg si voy a exportar a una a una calidad máxima para poder verla de forma mucho más detallada pues no que puedan ver exactamente cómo trabaja la trama a través de vector sobre el color rojo logrando como un efecto de un del guinda y bueno también en el tema del gris no quieren está en la sombra miren entonces si logran poder verificar verifica si básicamente no tenemos guinda habíamos eliminado el tema del guinda pero lo que se logra hacer con esto es esto pues no tener como un efecto de un gris y el efecto del gris no necesite de más cuadros no necesite de más bastidores y solamente quise trabajar con un rojo fondo con un negro y con un amarillo bueno eso sería todo por el día de hoy nuevamente repito síganme en las redes no duden en compartir este vídeo pongan en práctica y vuelvo a repetir hay miles de formas de poder lograr este tipo de efectos como emuladores de post script como el mismo efecto de la trama semitono del mismo programa vectorial bueno ustedes vean la manera mucho más correcta si este es uno de los primeros y tantos vídeos que vamos a realizar de lo que es diseño de igual forma muchas gracias por seguirme y hasta luego si se despide su amigo carlos del taller de asambo seguir a fiatristil hasta luego un saludo